Gente, en este vídeo vamos a ver cómo ha reaccionado Laporta tras la renovación de Neymar, el viaje a París del Barça precisamente a verse con el brasileño, el futuro de Ricky Puig y el mensaje que ha dejado Koeman al barcelonismo tras el empate de ayer en el Camp Nou. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto cuatro noticias de actualidad azulgrana tras el día de ayer en el que empató contra Atlético de Madrid, quedó contra las cuerdas en la Liga y también después de la renovación de Neymar. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación chicos! Con la primera noticia y vamos a ver cómo ha reaccionado Laporta tras la renovación de Neymar. Este sábado el PSG anunció a bombo y platillo la renovación de Neymar hasta 2025. El brasileño, uno de los candidatos a reforzar el Barça, optó por seguir en el Parque de los Príncipes. Así pues, Neymar se autoeliminó de la agenda culé. El Barcelona necesita efectivos para el ataque y perfila ya el plan que seguirá este mismo verano. Según el diario Sport, con esas calabazas de Neymar, el gran deseado es Erling Haaland. No ha escondido John Laporta su deseo de convencer al noruego para que juegue en el Camp Nou. El agente de Haaland, Mino Rayola, viajó junto al padre del jugador hasta España. Además de con el Madrid, se reunió con el Barça. Pero su futuro dependerá de lo que diga el Borussia Dortmund. Y en Alemania no van a dar luz verde a ese traspaso. Así como así, la operación, según las últimas informaciones, podría elevarse hasta los casi 200 millones de euros. Una cifra prácticamente prohibitiva actualmente. Además, en el Barça han de hacer una auditoría. Necesitan cumplir con el fair play financiero. Y de ello dependerán los fichajes. Las cuentas han de cuadrar. La alternativa, Haaland explica Sport, sería Lautaro Martínez. El del Inter se quedó a las puertas del Camp Nou anteriormente. Y este verano podría ser el definitivo para volar a la ciudad condal. El Inter estaría dispuesto a vender. Añade el rotativo de Barcelona una tercera vía. Pero habría sido descartada. El Barça habría contactado con el entorno de Harry Kane, atacante del Tottenham. Pero no habría consenso dentro del club sobre su fichaje. Temen que no se adapte al fútbol español. Y por eso lo habrían tachado de la agenda. Por tanto, estos son los nombres que hay en la agenda culé. Tras el no de Neymar al FC Barcelona. Un Neymar precisamente, chicos, que fue visitado por el Barça en París. En mitad de los rumores sobre su posible regreso al Barça, el Paris Saint-Germain, como decimos, anunció su renovación hasta el final de la temporada 2024-2025. Una ampliación de su contrato con el PSG que no habría sentado nada bien en el Camp Nou. Y es que Rakuno asegura que el Barça se reunió hace solo un mes con la estrella brasileña con el fin de que regresara a Barcelona. Al parecer, siempre según el citado medio, Neymar llegó a confirmarle a los emisarios del Barça que viajaron hasta París que quería volver, a la que un día fue su casa, ya que no veía futuro en el Parque de los Príncipes porque al PSG le faltaba un proyecto ganador. Pero tras hacerse oficial su renovación oficial con los parisinos, en el Barça se sienten utilizados. El club azulgrana considera que el internacional brasileño les utilizó para presionar al PSG y que cedieran en la negociación del contrato. Es por eso que ahora la actual junta directiva del Barça, con Joan Laporte a la cabeza, se siente traicionada por un Neymar que ya ha anotado en lo que va de curso 15 goles en 27 partidos que ha jugado, 23 de ellos como titular. Y es que aquí podéis ver en Twitter como en la cuenta oficial de deportes de Rakuno lo dicen con todo detalle, emisarios del Barça fueron a París hace un mes y se encontraron durante todo un día con Neymar. El brasileño les comunicó que quería volver y que no veía un proyecto ganador en el PSG. En el Barça, decepcionados con el jugador, se sienten utilizados. Y es que precisamente queremos saber ese sentimiento culé tras la renovación de Neymar. Hemos dejado esta encuesta en el apartado comunidad. Os animamos que al final del vídeo os paséis por ahí y que dejéis vuestra opinión. Por ahora la mayoría de los seguidores del canal se sienten decepcionados tras la renovación de Neymar. Vamos a hablar ahora chicos del futuro realmente incierto de Ricky Puig en el Barcelona. Comienzan en el Barça a trabajar de forma intensa pensando en la siguiente temporada. En este caso, aunque hasta que no se decida el título de Liga no habrá demasiadas decisiones que se tomen. Entre otras, la continuidad de Ronald Koeman al frente del equipo azulgrana que sigue sin estar decidida. La escuadra culé tiene algunas cuestiones por definir todavía en esta temporada. Como sucede por ejemplo en el caso de jugadores que no terminan de concretar su futuro. Porque dependerá el mismo de las decisiones que se tomen en la cúpula directiva o el staff técnico si sigue la actual o llega otro. Queremos ahora centrarnos en el caso de Ricky Puig, centrocampista de 21 años que apenas ha disputado 21 partidos esta temporada con un gol anotado. Este jugador que tuvo su momento álgido con ese quinto penalti en la Supercopa de España ante la Real Sociedad apenas ha contado para Ronald Koeman. La irrupción de Pedri y la fe ciega del entrenador en Frenkie de Jong han hecho el resto. Ya baraja algunas ofertas para cambiar de aires, pero por ahora esperará a que se tomen las decisiones oportunas. Y seguramente a los fichajes que puedan llegar. Y es que Ronald Koeman ha dado mucho juego a la cantera, pero con Ricky Puig bajo nuestro punto de vista no está siendo justo. Y pensamos incluso que hay algo personal y más tras aquellas declaraciones en las que acusaba de topo a Ricky Puig acusándole de filtrar temas de vestuario a la prensa. De todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos de lo que ha comentado precisamente Ronald Koeman tras el empate ayer contra el Atlético. El partido contra los colchoneros ha sido un jarro de agua fría para el Barça, que tenía la intención de dar un importante golpe sobre la mesa en la pelea por la Liga y meter presión al Real Madrid que ahora depende de sí mismo para levantar el título. Sin embargo, el empate ante los madrileños ha cambiado por completo el panorama para los azulgrana, a los que le tocará remar hasta el final de temporada y confiar en que la Casa Blanca y el Atleti volverán a tropezar. Lo cierto es que el planteamiento del Cholo Simeone dejó retratado al Barça de Ronald Koeman en el primer tiempo. Los colchoneros consiguieron neutralizar por completo a los locales y le quitaron su mejor arma, el ataque por las bandas, un recurso que estaba siendo más que efectivo en los últimos meses y que le había cambiado la cara al equipo. Sin embargo, el Atleti se quedó con las mejores y más claras ocasiones, a pesar de la reacción de los culés. En el segundo tiempo, al Barça, así como pasó ante el Real Madrid, le costó entrar en el partido y sufrió más de lo necesario para imponer su fútbol, por lo que el resultado terminó siendo justo para ambos equipos. Así lo ha reconocido Ronald Koeman, entrenador del cuadro azulgrana tras el partido. El neerlandés, que cumplía su segundo y último partido de sanción, publicó un mensaje en sus redes sociales con el que invitó a la afición a mantener la ilusión por el título. Comentó Koeman así en Twitter, Hubo ocasiones para los dos equipos, al final, un resultado justo, todo sigue siendo posible, escribió el entrenador del Barça, que al igual que su asistente, que atendió a los medios tras finalizar el partido, continúa convencido de que el cuadro azulgrana tiene posibilidades de consumar el doblete. Aunque matemáticamente es posible que el Barça pueda proclamarse campeón, habrá que mejorar muchos aspectos para conseguir la mejor versión del equipo, a corto y largo plazo. A este punto, es inaceptable que los blaguranas sigan cayendo ante los grandes y dejen en el camino un sinfín de dudas con respecto a su rendimiento. Y es que en cada noche o tarde importante y trascendental, los culés no reaccionan, o lo hacen muy tarde. Pasó ante el Real Madrid, en los dos partidos de liga, que terminaron con derrota, pero también con el Atleti, al que los catalanes le lograron arrebatar un punto solo de seis posibles. Por tanto, este es el mensaje que ha dejado Koeman en Twitter. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Compartís el positivismo, el optimismo de Koeman, diciendo que aún no hay nada perdido en la liga, o pensáis que realmente no hay nada que hacer. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!